Era un pasajero que viajaba sin aparatas De pronto el viento se empieza a importar Fuerte y turbulencia se divisan más allá Pero era viento que va a ganar se escane Fuerza que sacude la nave Baca el tren y aterrizaje Una vez más pude pararme En primera clase la ruta va siempre igual Yo iba convencido que nada andaba más De pronto el viento se empieza a importar Fuerte y turbulencia se divisan más allá Fuerza que sacude la nave Baca el tren y aterrizaje Una vez más pude pararme Baca el tren y aterrizaje A ver si viene contigo Siento la turbulencia perdiendo por dentro Estar prendido en lo mismo que expuesto Sigo despierto pensando en lo que no está En la boquilla me apagó en el cielo Luego respiro pensando en lo bueno Se va la duda a darme mordimiento Voy liberando lo que no deja volar El viento fuerte se empieza a apaciguar Soltando el peso que no me deja volar El cielo se abre y me muestra lo que hay detrás Lo que hay detrás Lo que hay detrás Lo que hay detrás Si miro hacia afuera se ven las nubes negras Los rayos se aletejan Llega la turbulencia Si miro hacia afuera se acercó El día está más claro Porque voy filoteando Porque me voy pasando Si va viajando en la fresca Y llega hasta turbulencia Y me cojo relajado Y ya me cago a su baño Yo ya me viajando Y ya me viajando ¡Suscríbete!